Promocionando lo nuevo este loco pero estamos en una entrevista loco Saludos mi gente de lo malamos a TV Robo Pau está reportando y estamos aquí con un artista que viene desde Nueva York y la República Dominicana, Yaudi ¿Cómo estás hermano? Saludos papi, bienvenido a Puerto Rico Cuéntame, ¿ya viste la isla? ¿Qué te parece Puerto Rico? Sí, oye, me super, me acuerda siempre a la República del Clima la segunda vez que vengo, cada vez que vengo me siento como en casa Ya está, cuéntame, ¿qué es lo que estamos trabajando por acá? ¿Qué te hace venir a la Isla del Encanto? Bueno mira, estamos promocionando mi nuevo sencillo Si Mañana Me Muero que es una realidad en la calle yo digo el himno de la calle ahora mismo en la República Dominicana y ahora ya está cruzando para acá, para Puerto Rico mira, yo subí un intro y un coro del tema de Si Mañana Me Muero a mi canal y se fue viral aquí a nivel de freestyle manía todo el que no hizo el challenge aquí en Puerto Rico y en el mundo entero de Si Mañana Me Muero se quedó atrás, mira y el video cuenta con 5.5 millones de views, de reproducciones y el tema se trata de un chamaquito soñador que viene de barrio que no tiene nada de recursos, tú me entiendes, todos empezamos de cero, tú me entiendes, esa camarita que tú tienes ahora mismo te costó tenerla, tú me entiendes y de eso es que se trata de dejar un legado, marcar la diferencia en la vida y en la música y en lo que esté haciendo, no importa que carrera sea y yo digo que Si Mañana Me Muero, yo quiero ser recordado como un guerrero que nunca se rindió a pesar de no tener todos los recursos, seguimos aquí peleando la batalla exacto, exacto, durísimo mira, tú sabes que en República Dominicana es reconocido por el dembow pero tu tema es un trap, ¿cómo ha sido la reacción de la gente a un trap? porque ser dominicano la gente lo más que va a esperar a eso viene a un dembow y tú vienes con un trap que está picante y pesado sí, sí, mira, Si Mañana Me Muero es una combinación de trap y hip hop porque tiene el boomback que es diferente, que por eso yo siempre por eso yo siento que, por eso ha conectado porque es algo diferente, algo fresco a todo lo que está sucediendo ahora mismo y óyeme, como te dije, es una realidad en la calle el himno de la calle ahora mismo allá mira, vamos a decirte yo soy el único dominicano ahora mismo que tiene un trap pegado en el revés o sea que yo tengo el género del trap en el revés en mi espalda durísimo y en Puerto Rico, estamos aquí en Puerto Rico ¿tienes colaboraciones con artistas del patio? sí, de aquí, de aquí o de Puerto Rico de Puerto Rico, sí, tengo una colaboración con Bray que viene muy pronto mi hermanito Bray tengo una colaboración también con Arcángel que le vamos a hacer el video muy pronto tengo una colaboración con Benny y vienen algunas sorpresitas vienen algunas sorpresitas duro y de República Dominicana, de tu país que como tú estás en Nueva York ¿tienes colaboraciones con algunos de los de tu país? sí, claro, mira, ahora mismo estamos viviendo allá básicamente, bueno, estamos de Nueva York si tengo, mira, tengo una colaboración con, tengo una con Bulova tengo una con musicólogos que va a salir muy pronto también el remix de Si Mañana Me Muero viene con Papá Secreto Químico y Flow Mafia y viene una sorpresita de uno de aquí durísimo, no chacho, eso, ese remix lo que viene es una bomba por ahí Palenque, estamos vendiendo Palenque 3x2 ya está, ya está ¿con quién ahora mismo de República Dominicana que no haya colaborado? ¿cuál un ejemplo estás buscando, como quien dice, quisiera hacer una colaboración con este artista dominicano de mi país? me gustaría hacer un featuring con Amenazi, Amenazi está muy bien el Alfa el Mayor también con todo, sí, sí, con todo también la Nueva Ola, viene una Nueva Ola también de ya de RD que están subiendo durísimo trabajando y yo estoy open, estoy open para trabajar con todo el mundo si están trabajando y tienen el talento, vamos allá ya está Meri, ¿cuáles son los planes ahora mismo que están trabajando en Puerto Rico como tal? bueno mira, ahora estamos trabajando diferentes colaboraciones aquí con diferentes artistas de aquí de Puerto Rico y luego cerramos mi gira con un show en el Teatro Ambassador de Santurce y después vamos para RD que tenemos tres shows, eso es llegando y el domingo tenemos tres shows eso está muy duro gracias a Dios ahora mismo las redes sociales, el booking para que la gente te pueda contratar te sigan en las redes sociales sí, claro que sí, me pueden seguir en todas las redes sociales como Yaudi Oficial Yaudi con J Oficial con doble F me imagino que se lo van a poner aquí en la pantalla también y en todas las plataformas digitales como Yaudi J-A-U-D-I-Y ya tú sabes, tienen que buscarlo en todas las plataformas como dije el hombre si mañana me muero lo pueden buscar aquí en LOMASALAMODATV.COM y en todas las plataformas de Yaudi así que mi gente, mándale un saludito a la gente de LOMASALAMODATV yo creo que mi gente le saluda a Yaudi ustedes saben que siempre estamos activos siempre estamos a la moda a la moda TV ya ustedes saben Get Crazy